¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en vida de La Chilena? No se olviden de suscribirse al canal para no perderse el contenido. Así que espero que estén bien y vamos al capítulo del día de hoy. Fake news, fake news, fake news. Alerta, 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 alerta. Esta nueva noticia para algunos ya la conocen del supuesto futbolista iraní que iba a ser condenado a la pena de muerte a la horca. Resultó todo ser falso. El jugador de 26 años, Amir Nas Asadani, no fue condenado a la pena de muerte. Usted se había hablado mucho de que era porque estaba defendiendo los derechos de las mujeres en las protestas ocurridas en Irán y que lo habían tomado detenido y que obviamente iba a ser condenado a la pena de muerte, pero no fue así. Por eso también es importante que los medios de comunicación sepan y estén atentos cuando tengan que hacer una discriminación en cuanto a un tema de noticia o exponer públicamente para la gente este tipo de noticias que la verdad son falsas. De hecho de la misma embajada de Irán en Colombia, que luego va a tener sentido porque nombré a Colombia, dijo que eran falsas noticias sobre la sentencia de muerte de un futbolista iraní. Aún no comienza el proceso que debe enfrentar este jugador con la justicia. Se le acusa de formar un grupo armado, el cual fue responsable de la vida de varios policías de ese país. Pero como ustedes saben, y a lo largo de estos videitos que hago a través del canal, siempre se encuentran a los defensores de la justicia, a los buenos samaritanos, a las personas que quieren, de cierta manera también se le podría decir figurar, en este caso, a la cantante colombiana Shakira, la cual comentó antes de la final del Mundial de Qatar, que se desarrolló hace un par de días, en la cual Argentina ganó el Campeonato del Mundo, entregando este mensaje en Twitter. Hoy es la final de la Copa del Mundo, solo espero que los jugadores en el campo y el mundo entero recuerden que hay un hombre y un compañero de fútbol llamado Amir Nasser, rumbo a la pena de muerte, solo por hablar a favor de los derechos de las mujeres. El movimiento femenino es un movimiento muy valorable, muy importante para el que lo quiera apoyar. Si se fijan, yo no dije que todos tenemos que apoyar, porque van a haber personas que no quieren apoyarlo y no podemos forzar a que todos pensemos iguales, a que todos actuemos iguales, a que todos sigamos las mismas filosofías. Shakira, ¿quién carajo te crees tú? Para decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, primero asegúrate de pagar los impuestos, en vez de ahora estar diciendo qué hay que hacer, cómo hay que actuar frente a esta situación, y solo porque tú lo pusiste en Twitter, vamos a todos tener que actuar y todos vamos a tener que ir a tomar medidas y apoyar a dejar de ver el Mundial y Messi no tendría que haber jugado la final y los jugadores tendrían que haber usado un lienzo o algo conmemorativo en nombre de este tipo en Irán. Si mal no recuerdo, Shakira decidió bajarse para la presentación de Qatar 2022, si ella no se hubiese bajado al momento de suceder esta noticia, o ella querer entregar este mensaje, ella podría haber tenido una plataforma mucho más grande estando allá mismo en Qatar, pero puta que es fácil hacerlo a través de la red ahora escondida en tu casa, que bueno, también hay que decir que Shakira se hace la perfecta, la empática, la moderna, la pensadora, pero es la misma hueona que si ustedes no se acuerdan, les refresco la memoria, la Fiscalía de Barcelona pidió hasta un máximo de 8 años de cárcel para Shakira por fraude fiscal. Acusan al artista colombiano de haber cometido 6 delitos contra la Hacienda Pública por un monto de 14.000 millones de euros entre 2012 y 2014. Este es uno de mis mayores problemas con este tipo de personas o periodistas o personas en general que buscan llamar la atención, buscan ser reconocidos como los defensores del mundo, de que ellos pueden hacer las cosas bien, que son personas perfectas y que son personas conscientes y personas empáticas. Acusan al artista colombiano de la Hacienda Pública